El río Duero, a su paso por Castro Nuño, está embalsado. La presa se terminó de construir en 1946 y gracias a que el río está embalsado, el carrizal se ha podido hacer muy ancho. Y ahí habitan aves tan interesantes como la García Imperial, el aguilucho lagunero, carriceros, cabecerines... Entonces, para aquellas personas que se quieran iniciar o que ya sean un poco más avanzados en la observación de aves, es el sitio perfecto para disfrutarlas. La mano del hombre modificó el río Duero en su tramo medio. Y la naturaleza creó este frondoso humedal. La reserva natural de las riberas de Castro Nuño. Un oasis de chopos, higueras y saúcos. No está permitido ni sobrevolarlo ni navegarlo, ni siquiera sin motor, por preservar la zona del carrizal. Pues en épocas como la de ahora, que estamos en mayo, las garzas imperiales se están anidando, rascones, hay presencia incluso de nutria. Entonces, es un área muy, muy sensible como para estar pasando, pues por ejemplo, navegando cerca de ello. Es la generosidad del Duero. A su paso por Valladolid aporta bosques de ribera de gran biodiversidad. Y unos pocos de kilómetros, aguas abajo, el río Duero se adentra en la provincia de Zamora y recorre una comarca, esta comarca de toro, que le da todo el significado a esa expresión hecha, la cultura del vino. Ya desde la Edad Media nos encontramos con testimonios de la importancia de esta tierra en torno al vino y del vino en torno a esta tierra. Por ejemplo, nos podemos encontrar como el primer vino que viaja a América, con Cristóbal Colón, bueno, es vino de toro, gracias a Diego de Deza, que es uno de los confesores de Isabel la Católica, que era de esta tierra. Eso, acompañado a la alta graduación que tienen los vinos o que tenían los vinos de esta tierra, ayuda a que en viajes trasoceánicos tan importantes el vino aguantase muy bien. Desde hace un año, el Museo del Vino, instalado en una antigua bodega del pueblecito de Morales de Toro, evoca la historia de tantos siglos de tradición vitivinícola. Hemos hecho una recuperación del patrimonio industrial del siglo XX y lo hemos adaptado con una propuesta didáctica y cultural surcada de nuevas tecnologías en torno a la historia del vino, la elaboración del vino. 400 piezas e instalaciones multimedia para entender por qué el vino está en el ADN de la comarca. En la ciudad de Toro, el historiador José Navarro Talegón nos lo confirma. Es que la ciudad en sí es un don del vino. Su arquitectura medieval, su arquitectura del Renacimiento, son efecto de un sustrato, de la principal riqueza de la ciudad, que se le aportaba precisamente el vino. El pozo del vino ha dejado decenas de casonas, palacios, iglesias y monasterios. Un casco histórico medieval apabullante, donde la vida transcurre a ritmo antiguo. Preside, desde una altura de 100 metros sobre el Duero, la colegiata. La colegiata es un monumento impactante. Se ve en esa vida, que es un románico primoroso. De los grandes monumentos del entorno, y sintetizan muy bien las soluciones constructivas, se cierra con la portada de la Majestad, que es un conjunto gótico singularísimo. Aquí tenemos gran parte de la policromía original bien conservada y además documentada. Es obra de Domingo Pérez, un pintor de la corte de Sancho IV. El pórtico conserva la piel, la pintura que falta a otros monumentos de la época. Cristo corona a su madre, un gesto humano que acapara todas las fotos. No es la única joya en el interior de la colegiata. En un rincón de la sacristía, en una tabla flamenca conocida como la Virgen de la Mosca, sorprende encontrar el retrato de Isabel la Católica, el que antes aparecía en los billetes de mil pesetas. Son vestigios del antiguo poder del vino de toro. Tenemos muchísimos viñedos viejos, de 20, de 30, de 40, de 50, de 80, hasta algunos los menos centenarios. La tinta de toro y cualquier variedad tinta, cuanto más viejo sea el viñedo, pues más potencial vamos a encontrar. Buenísimo. El vino de toro no tienes que pensar, tienes que tomártelo, tienes que bebértelo y te tiene que resultar placentero. ¿Y cómo son los vinos de toro? Pues los vinos de toro son intensos, son completos y complejos también, ¿no? Son sabrosos, tienen muchos matices. Eso quiere decir que a lo mejor no todos los paladares están acostumbrados a tomar estos vinos. Toresano y enólogo apasionado, Carlos no duda en recomendar productos de la tierra para maridar con un vino tan envolvente. Pues el pan de trigo de verdad, el chorizo zamorano, el pimentón, el orégano y el ajo, que serían los ingredientes más importantes, que son tres productos sabrosos, muy expresivos, que te hacen salivar mucho, que irían muy bien, yo creo, con estos vinos. También queso puro de oveja, legumbres, jamón o la carne que Feli acaba de preparar en la cocina, ternera de aliste. De nuestra zamora profunda, de la ternera de aliste. La gente viene a conocer el vino, a conocer las bodegas, a ver cuál es el proceso, a hacer catas, a hacer turismo onológico. Lourdes admite que el vino da vida a su alojamiento de turismo rural en la Vega de Toro. Y lo que más nos preguntan es que si hay tranquilidad, que si no hay ruidos. Y siempre les decimos que lo que les despiertan aquí son los pájaros que estáis oyendo. Nosotros no somos agricultores, aunque lo que vamos haciendo es ganando espacio para que el cliente se sienta cómodo, con jardines, plantas, árboles. Nuestro edificio quisimos que fuera bioclimático. Por eso este gran invernadero, que está casi del todo al sur, para que entre el calor y luego por las 22 placas solares que tenemos en la cubierta para calentar el agua. Todo muy familiar y apegado a este lugar llamado Marialba desde tiempos remotos. El hijo de Lourdes se ocupa de un huerto incipiente. Pues hemos intentado que sea un huerto ecológico, con bancales y con un riego por exudación. Sirve como un jardín el huerto y las plantas ornamentales del huerto como jardín. A vueltas con el vino encontramos a otra familia, dos Manueles Fariña, padre e hijo. Lo que me gusta es que el tanino... Están buscando la añada perfecta para celebrar el 75 aniversario de su bodega toresana. El año 2015 y si el 2015 es mejor que el 14... Manuel Fariña, padre, es una referencia para el vino de toro, un profeta en su tierra, pionero en la lucha por la denominación de origen cuando nadie creía en ella. Vino el director del Instituto de Origen de Madrid. Estuvo viendo un poco los vinos y conclusión, aquí no hay calidad para la denominación de origen. Y bueno, cada vez que intentaba... No, a ver si es que ahí no hay la calidad, los vinos de toro, esos no valen para crianza, no sé qué. Y era poco menos que imposible. Manuel habla de los principios de los 80, cuando en toro el vino estaba de capa caída y solo había seis bodegas en el pueblo. Treinta años después, toro es una región vitivinícola de enorme prestigio internacional. Yo cuando vengo a Sicilia, decidí en hacer la bodega aquí, dije, bueno, toro ya se ha salvado. Hasta 60 bodegas elaboran aquí hoy vinos buscando el pie franco de las cepas, la pureza varietal de la tinta de toro. Para los Fariña, ahora el reto es darle más elegancia al vino y adaptarlo al paladar actual. Yo siempre digo que todo el mundo vamos con un iPhone en el bolso, pero en cambio nos queremos beber el vino tal y como lo hacía nuestro abuelo. Bueno, todo eso sí que hay que cambiarlo, yo creo. Hay que pensar en cambiarlo, en cómo cambiarlo. ¿Cómo ser innovador sin traicionar las raíces? Un desafío cuando el peso de la tradición es omnipresente en la comarca de Toro. Tanto como el Duero, el río al que debe la grandeza del pasado, el futuro prometedor. Todo porque hace goloso al vino. ¡Gracias!